...de bomberos, voluntarios y también queríamos saber, presidente, respecto al titular del diario La República que habla de un incumplimiento en la entrega de dos millones de dosis por parte del laboratorio Sinofar de China. Si es cierta esta información que se ha incumplido con la entrega de estas vacunas y si esto ha complicado las negociaciones a futuro para la compra de otros lotes, porque se habló de 38 millones inicialmente de compra de vacunas a Sinofar. En primer lugar, el lote de vacunas asignados. No sé, señor ministro, cuándo esperamos que esto... Yo voy a dejar que el señor ministro conteste cuánto se espera vacunar con el... Conteste cuándo se espera vacunar a aquellos que hemos iniciado el proceso de vacunación. Sobre la situación con China, es una situación... Todas las negociaciones con los laboratorios han sido bastante complicadas. En el caso de China, así como otros laboratorios, hemos tenido idas y vueltas en contratos, en calendarios de entrega, que alguna vez se han modificado o se han demorado. Con China estamos teniendo las dificultades que hemos tenido con otros laboratorios también, aunque en este caso se trata de una empresa estatal, a diferencia de las otras empresas privadas con las cuales estamos contestando. Nosotros confiamos en que los términos iniciales con que estuvimos negociando con Sinofar directamente lleguen a cumplirse lo más pronto posible. Pero estamos en un proceso muy intenso, muy activo, de negociaciones duras y complejas. Y lo que estamos viendo es que a medida que pasa el tiempo y la demanda en otros países, y en China misma aumenta, las condiciones se ponen un poco más difíciles de negociar. Pero yo confío en que llegaremos a un acuerdo, espero que más temprano que tarde. Gracias. Gracias, presidente. La vacunación... ...ha sido coordinada por el Parlamento General de los Bomberos y va a ser progresiva. Hoy empezamos en el Callao, que son aproximadamente 1.200 bomberos y serán vacunados en este fin de semana. La próxima semana vamos a ampliar a otras partes, esto ya está coordinado también en Lima, y dentro de 15 días que nos llega una mayor cantidad de vacunas, porque vamos a recibir 200.000 de Pfizer, vamos a ampliar ya a todos los bomberos en las diferentes partes, no solo de la capital de la República, sino del país, que en total son 15.000. Por lo tanto, este es el compromiso, y de aquí a fin de mes debemos haber cubierto a todos los bomberos del Perí. Presidente, ¿cómo está Ministro, autoridades en general? Presidente, Jason Latorre de Latina. Ministro, si nos puede dar cuenta, detalles, por favor, del motivo de la renuncia del viceministro Minaya, y un poco más de detalles acerca de esta inoculación a miembros de colegios profesionales. Si es que, de todas maneras, van a ser vacunados, y cuándo sé que van a inocular a los médicos y enfermeras que todavía están pendientes. Y para el presidente Zagasti, ¿cómo está? Buenos días. Si es que, luego de que el Congreso aprobó la ley de la liberación de la CTS y de los fondos de las AFP, ¿el Ejecutivo la va a observar o no la va a observar? Muchísimas gracias. Sobre la última pregunta, simplemente digo que estamos a la espera de la autógrafa para examinarla en detalle, ver cuáles son sus suplicancias reales, y a partir de un estudio exhaustivo que se hará en la PSM con el Ministerio de Economía y Finanzas, tomaremos una decisión. Pero acabamos de recibir, todavía estamos esperando la autógrafa para poder revisarla en cierto detalle. Señor ministro. Gracias, presidente. El doctor Percy Minaya, días atrás, me informó que se había producido un uso irregular de su vehículo por parte de algunos familiares, no autorizado por él. Cuando él detectó esto, y pensando que eso podía ser algo que afectase al gobierno, él planteó dar un paso al costado. Bueno, nosotros hemos aceptado eso, hemos ya designado al doctor Gustavo Rosel, un profesional muy capacitado en la especialidad que ya asumió este rol, y por lo tanto va a continuar el proceso con esta salvedad que acabamos de señalar. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, ministro. Mariano Calvera, de RPP. Dos preguntas puntuales. Primero, han mencionado que se va a replantear los padrones de vacunación para que no ocurran estas vacunaciones irregulares, que tengan que vacunar quienes deben vacunarse. Sin embargo, no podemos obviar los episodios que hemos visto en algunas regiones, como Loreto, en Ica, en Arequipa, donde se perdieron 11 vacunas, y hasta ahora no se sabe qué pasó. ¿Qué medidas de fiscalización se van a tomar para quitar de la población esta sensación de que instituciones, como usted ha dicho, que trabajan como islas, hacen lo que quieren con las vacunas? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo toma usted las declaraciones de algunos candidatos presidenciales, como Keiko Fujimori o Johnny Lescano, quienes aseguran que la cuarentena no nos va a llegar a ningún lado y los confinamientos no están teniendo los resultados que se esperan? Lo escuchamos atento. Sobre la segunda pregunta, no tengo nada que responder, manteniendo la estricta neutralidad que hemos mantenido en el gobierno de transición y emergencia. No declaro nada sobre lo que dicen los candidatos. Y con respecto al padrón, lo que estamos haciendo en la actualidad es configurar un padrón único con todas las personas de 18 años para arriba, escoger a los adultos mayores y armar un nuevo esquema que nos permitirá entregarle a cada lugar el padrón detallado sobre quién tiene que ser vacunado. Esto no es un proceso fácil, requiere primero un padrón que esté en un servidor de una computadora, requiere procedimientos para ser actualizado continuamente para ir quitando a aquellos que han sido vacunados, requiere además información detallada para poder decir cuándo se administra la segunda dosis y requiere también información sobre en qué lugar se va a vacunar cada persona. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo, la Contraloría está tomando ya medidas sobre este caso y no sé si habrá una medida. El problema, simplemente, como dije anteriormente, es que las direcciones regionales de salud tienen dos jefes, el MINSA, el Ministerio de Salud por un lado, y el gobernador regional por otro. Entonces tenemos que llenar a un acuerdo para ver qué directivas son las que se van a seguir. Pero lo que queda claro es que de ahora en adelante, una vez terminemos este proceso de completar el nuevo esquema que tomará unos pocos días, una semana, no es fácil integrar estas islas que han estado separadas por tantos años, que tienen sistemas de cómputo distintos, que tienen aplicaciones distintas, etcétera. Entonces, hacer eso que ha debido hacerse hace muchos años es una tarea que la tenemos que emprender en los próximos días y semanas. Entonces, es una enorme dificultad, pero gran parte de los problemas que hemos tenido ha sido precisamente por esta fragmentación, tanto vertical como horizontal, y esto incluye regiones, colegios profesionales, instituciones públicas, etcétera. ¿Quieres agregar algo, señor ministro, o no? Si me permite, señor presidente, porque una explicación de por qué ha habido esta aparente descoordinación con colegios profesionales es que la vacunación se ha hecho de acuerdo a las instituciones donde trabajan los profesionales, o sea, los hospitales del Ministerio de Salud, de Salud, de las Sanidades y también del sector privado. Pero luego nos percatamos que hay un grupo de profesionales, por ejemplo, médicos que trabajan solo en sus consultorios y que no estaban incorporados, o odontólogos o psicólogos. Esto se ha organizado a través de los colegios profesionales, se ha denunciado que hay algunas irregularidades, estamos resolviendo esas irregularidades y en estos días vamos a culminar la vacunación a todos los profesionales que trabajan en salud, de acuerdo a un orden supervisado, en primer lugar, por nosotros, sin duda, pero también por la Contraloría General de la República que está procesando esta vacunación. Lo que debemos decir es que nadie se va a quedar sin vacunar, todos van a ser vacunados y esa es la idea principal que queremos transmitir. Aprovecho para dar algunas cifras adicionales que no tenía a mano anteriormente, hablamos del tema de reactivación económica y ahora puedo decirles que la inversión pública en los tres niveles de gobierno durante el primer trimestre ha sido un récord de 6.901 millones de soles. Esa cifra no la hemos tenido anteriormente. De esta forma es 52% más alto que la ejecución de 2014, año en que se había mantenido como el mejor trimestre. Entonces, tengan la confianza que desde el gobierno estamos haciendo todo lo posible por reactivar la economía y hacer que se invierta tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos regionales y gobiernos locales. A continuación, el periodista exitosa, por favor. Presidente Sabasti, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Presidente, hace dos minutos en Exitosa, el médico epidemiólogo de Piura, Edward Mezones, ha precisado que está en situación crítica. No hay cama UCI y habla de falta de puntos de flujo para oxígeno. Presidente, en esa misma línea, ¿cuál es la situación? Toda vez también que hay problemas respecto a la vacunación para los que fueron parte de los ensayos clínicos que están pidiendo ser vacunados y sabemos que hay información de que Sinofar habría incumplido con un lote de dos millones que debió llegar en marzo y que tal vez el escándalo vacunaguay tendría relación a ello. Y bueno, finalmente también, si nos puede el ministro del Interior dar detalles sobre cuántos policías van a participar el 11 de abril, si habrá apoyo en las fuerzas armadas. Y, presidente, si usted se ratifica en que el 11 de abril se van a dar las elecciones generales en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es un secreto supremo que simplifica el proceso a través del cual se autoriza la importación de estas vacunas para los voluntarios del ensayo clínico y, por lo tanto, eso está garantizado que van a ser vacunados de todas maneras. No debería haber ninguna preocupación por parte de los voluntarios porque sí van a ser vacunados con todas las facilidades que el gobierno está dando. De otro lado, no sé de dónde ha salido esa versión, señor presidente, que hay dos millones que Sinofar iba a dar y que no los quiere dar. No es cierto. De acuerdo a la negociación que se viene dando, está culminándose el proceso para producirse el registro provisional de Sinofar, con lo cual se facilitarán las vacunas que efectivamente en principio fueron ofrecidas por dos millones, por tres millones y por otros millones más. Pero está siguiendo el curso normal y no debe haber ninguna especulación de que haya algo que está oscuro en esa negociación y estamos seguros que esas vacunas van a llegar en su momento y permitirá ampliar la vacunación que estamos haciendo. Perdón, para ampliar eso, lo que quiero es repetir lo que dije en mi presentación inicial. Las negociaciones con Sinofar son negociaciones muy complejas y muy duras. El problema central es la existencia o no del registro condicional y esto tiene un impacto sobre el calendario de entrega. Y en ese proceso estamos en la actualidad. No podemos decir que ha habido un incumplimiento ni cumplimiento porque todavía no teníamos un compromiso firme, sino simplemente alguna idea, tentativa de qué es lo que podría suceder en caso hubiéramos tenido el registro condicional. Pero confíen que seguimos negociando, no solo con Sinofar, estamos negociando con alrededor de 10 laboratorios al mismo tiempo. Es un esfuerzo muy, muy grande en el cual participa la Cancillería y el Ministerio de Salud con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y desde el primer momento que llegamos hemos hecho todo el esfuerzo posible y los resultados ya se ven. De cero vacunas hemos pasado a 48 millones de dosis ya contratadas. Que como dice el señor Ministro de Salud, alcanza para vacunar a todos los peruanos mayores de 18 años antes de fin de año. Y además estamos haciendo todos los esfuerzos y podemos asegurar que terminaremos de vacunar a todos los adultos mayores antes que entreguemos el gobierno a quien salga elegido en las urnas. Gracias, presidente. Y también tenemos los esfuerzos y los tratamientos necesarios para que pueda haber una respuesta suficiente frente a esta demanda. Esto es parte del plan de fortalecimiento de los servicios de salud, no solo en el caso de Piura, sino a nivel nacional para garantizar desde el primer nivel fortalecido, pero también a nivel de camas en los hospitales y sobre todo de camas UCI. Este es uno de los objetivos del gobierno del presidente Zagastegui para garantizar esta ampliación de la oferta de los servicios de salud para combatir la pandemia que estamos recibiendo. Sobre el último punto del señor Ministro, quisiera simplemente enfatizar que desde que tomamos el gobierno, que asumimos el gobierno, se han aumentado 900 camas UCI y que seguimos recibiendo y entregando camas UCI. Se ha aumentado significativamente la oferta de oxígeno y seguimos trabajando y negociando para conseguir aún más oxígeno. Pero permitan, antes de la última pregunta, simplemente mencionar algo que aparentemente pasa desapercibido. Pero hemos anunciado la semana pasada que se construirá la nueva carretera central con una inversión de 11 mil millones de soles. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Francia. Esta carretera agilizará el transporte hacia el centro del país de una manera increíble. Va a tener alrededor de 30 kilómetros de túneles y 21 kilómetros de viaductos para evitar pasar por Ticlio, como lo hacemos ahora, 4.800 metros de altura. Lo máximo de altura que llegará a esta nueva carretera será alrededor de 4.000 metros. Va a ser una carretera de 4 carriles y nos va a permitir mejorar la vinculación con todo el centro del país, con 5 o 6 regiones, y dinamizar la economía de una manera increíble en los próximos años. Presidente, buen día. Patricia Guaraz, de Canal N. Ustedes como gobierno han indicado que un importante lote de vacunas, Sputnik V, llegaría en el primer semestre. Pero se sabe que Rusia aún continúa con estos trámites para el registro de la vacuna y que ya se solicitó a cenar la información necesaria para registrar la empresa productora del fármaco. Aún así, se estima que llegan las vacunas en el tiempo estimado. ¿Y para quiénes serían esta lote de vacunas? La segunda pregunta es, muchos miembros de mesa esperan ser vacunados antes de las elecciones. ¿Se estimaría que de repente en los próximos días se les podría vacunar? Bien, sobre el segundo punto, lo que hemos anunciado es que se están tomando todas las medidas de protección. Si algunos de los miembros de mesa forman parte del primer grupo que tiene, digamos, en la secuencia de vacunación, estarán vacunados. Pero en estos días que pasan no hay un plan para vacunar específicamente a los miembros de mesa. Sobre el tema de Sputnik, estamos negociando con el gobierno ruso, estamos ya revisando. Si usted puede explicar que estamos en la etapa de revisión de la información que nos han enviado. Sí, presidente, con mucho gusto. La vacuna Gamaleya, que se denomina Sputnik V, está representada por el Fondo Ruso de Inversiones, que está negociando con el país. Esto está a punto de culminar y se firmará el contrato respectivo. Y, por último, ellos han solicitado que quien los represente en el país sea Cenares. Y Cenares, en esa condición, presenta a Dijemit la información necesaria para el registro. Esto está en proceso. Esperamos que, entre poco, eso culmine, porque la información está siendo presentada. Y esperamos que, en poco tiempo, culminado el proceso, podamos informar respecto de cuándo empezarían a llegar. Lo que sí podemos adelantar es que ellos han ofrecido 20 millones de dosis, una cantidad semejante a la de Pfizer. Y eso llegaría progresivamente en cantidades que informaremos en su momento cuando esto esté concretado. Presidente, buenos días. Para Peña Radio, una consulta, Presidente. Me gustaría saber si se tiene seguridad de las 28 dosis de vacunas, ¿por qué no dan el cronograma? Y en estos próximos días hemos visto, en estos últimos días, la necesidad total de oxígeno. ¿Cuántas plantas de oxígeno ya compraron y están en funcionamiento, no solamente en Lima, sino a nivel nacional? Porque vemos que cada día la necesidad de oxígeno es más grande que las carreteras que usted enuncia, que será más importante invertir en hospitales, camas UCI y plantas de oxígeno, Presidente. ¿Alguna respuesta, por favor, necesaria? Por el primer punto, el calendario en las negociaciones con estas firmas está planteado en términos de trimestres, pero no tenemos un calendario detallado de cuántas vacunas llegan cada semana. Vamos a publicar próximamente lo que ya tenemos acordado con los plazos estimados. Como he explicado anteriormente, hay una escasez de vacunas mundial y cualquier problema que tenga una planta de producción, como ya se ha visto en el pasado, hace que no sea posible para las empresas productoras de vacunas entregar exactamente las vacunas el día que uno quisiera. Lo que se hace es definir el monto de vacunas que vendrán por cada trimestre y a medida que se va acercando el trimestre, se van definiendo en detalle cuántas vacunas van a llegar por semana. Eso es lo que hemos anunciado, por ejemplo, con Pfizer, con toda claridad. Sabíamos que iban a llegar 50.000 dosis al inicio durante el mes de marzo y eso fue lo que llegó. Nos avisaron que venían 117.000 dosis más a través de la facilidad COVAX y eso fue lo que llegó. A partir del próximo miércoles tenemos el contrato para recibir 200.000 vacunas por semana de Pfizer, al cual esperamos añadir las vacunas de AstraZeneca que estamos negociando a través de la facilidad COVID. Eso es lo que tenemos fijo y luego el compromiso en los contratos indica por trimestre o por semestre cuánto se entregaría. Pero el compromiso que han adquirido es entregar los 48 millones de vacunas antes de Sintián. Muchas gracias, señores. Y en TV Perú transmitiendo en vivo conferencia de prensa que brinda el presidente Zagasti desde la compañía Garibal 17 del Callao. Señor gobernador, porque hay un plan de apoyo efectivamente para que este hospital que es emblemático en el Callao pueda ser fortalecido en toda su capacidad. Así como otros servicios en el Callao. Eso es parte de lo que vamos a concretar. Y respecto al tema del oxígeno que ha sido preguntado, hay tres estrategias que el gobierno viene siguiendo. Las hemos informado antes y las reitero. La primera es adquirir oxígeno líquido. El gobierno está comprando 960 toneladas de oxígeno que están llegando ya desde hace tres semanas que provienen de Chile, pero eso es comprado por el gobierno peruano. Y se está distribuyendo a todos los hospitales que lo necesitan. De otro lado, tenemos una donación de SAUDER de 2.500 toneladas que también están llegando semanalmente y se están repartiendo. Días pasados con el presidente estuvimos en Arequipa donde eso se comprobó. Y además estamos recibiendo una donación de la Sociedad Nacional de Minería por mil toneladas. Todo esto para los próximos tres meses. Y tenemos además plantas de oxígeno que están siendo compradas y que van a ser cada vez más adquiridas para resolver la brecha del oxígeno. Muchas gracias. Para terminar, complementando lo que ha dicho el señor ministro de Salud, durante el gobierno de Transición y Emergencia, pasamos de tener 63 plantas de oxígeno medicinal a 162. Ya la ciudad de Trujillo cuenta con su segunda plaza de oxígeno. En los próximos días entrarán en funcionamiento siete plantas más que han sido adquiridas por la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, que estarán en Suyana, Huaraz, Loreto, San Juan del Origancho y el Parque de Huiracocha, además de la Libertad y Cerro Julio en Arequipa. Todo esto adicional a lo que ha dicho el señor ministro. El gobierno de Transición y Emergencia ha empezado a trabajar desde el primer día con fuerza, con intensidad, para resolver los gravísimos problemas que encontramos cuando asumimos el 17 de noviembre. Tengan toda la seguridad que seguiremos trabajando hasta el 27 de julio a medianoche con este mismo esfuerzo para dejarle al gobierno que entrará el 28 de julio una situación diferente en cuanto a salud, en cuanto a economía, en fin, en todo esto. Lo importante y lo final con lo que quisiera despedirme es que voten, vayan a votar todos de la elección y de lo que ustedes decida dependerá el futuro del país en el bicentenario de nuestra independencia. No se olviden, vayan todos a votar. Muchas gracias.